Y pues ahora resulta que Elizabeth acaba de decir que está embarazada. Tiene 12 semanas de embarazo. Trae el ultrasonido y es más o menos el tiempo, porque yo me puse a hacer cuentitas, ¿verdad? Y dije yo, mmm... Si hace tres meses se fue, ¿cuántos meses tiene de embarazo? 12 semanas equivale aproximadamente a tres meses, tomando en cuenta el tiempo que se fue. Vamos a hacerla pasar, por favor, producción. Elizabeth, expareja de Guillermo, que pues dice que siempre sí, que ya lo pensó bien y pues que ya lo extraña. Estoy desesperada porque mi expareja no quiere entender que estoy muy arrepentida por haberlo dejado. Pero tengo la esperanza de que recapacite y me dé la oportunidad de volver con él. Ahora tenemos un motivo para que nuestra relación funcione. Estoy embarazada y mi hijo debe tener a su paso. ¿Qué te digo? ¿Felicidades? ¿Querías ser mamá? Sí. ¿Segura? Sí. Ok. ¿Sabes la gran responsabilidad que implica todo esto? Sí. Ok. Entonces, ¿de dónde sale mujer a tus 38? 38 años que un hijo te va a unir a una persona con la que ya tienes problemas? Pues yo, la verdad, Rocío, te quiero platicar que estoy muy desesperada. Yo quiero que me dé una oportunidad de regresar con él. No, pero no, porque no me dejabas ni siquiera, me hice la oportunidad. Pues yo quiero platicarte mi situación. O sea, yo la verdad sí me sentía muy, muy mal. Yo la verdad, la situación me sobrepaso. Por favor, en el pecho, porque ahí traes al micro. Mil gracias. Sí, la situación ya me sobrepasaba. Yo te quiero platicar un poquito. Yo sí lo quiero. Lo quiero mucho. No, porque no, no me dejaste ni siquiera. Yo lo amo. Lo quieres como tu brother, como tu hermano, como qué lo quieres. No, pues estábamos muy bien. Nosotros nos llevábamos muy bien al principio y pues todo empezó a suceder porque pues yo me quedaba mucho tiempo sola en la casa. Yo no tenía hijos, yo no sabía cómo era una responsabilidad con un hijo. Yo estuve dispuesta, él tenía un hijo. Pero yo le dije, yo le había comentado todo desde un principio. O sea, no le agarró de sorpresa. La situación me fue sobrepasando. O sea, yo puse todo de mi parte, pero pues él no estaba. Él trabaja mucho, él no estaba. Y el poco tiempo que a lo mejor podía dedicarme a mí, trabajaba más todavía. Él me decía que para que no nos faltara nada, pero pues yo le decía eso. Yo le di todo, Rocío. Todo, todo. Nos faltaba a él. Todo menos tiempo. Porque él no estaba. Porque él no estaba. Pero es que no se da cuenta cuando quieres a una persona tanto y no quieres que le falte nada. No se refleja. Tú ni siquiera te das cuenta de lo que está faltando. Y si se lo preguntas, no te lo dice. Porque a lo mejor no le hace falta eso, pero le hace falta lo más valioso que para muchos, para mí al menos, lo más valioso es el tiempo. Que puedan dedicarme o dedicarle a la relación que tengo con una persona, honestamente. A mí, pues, ni me apantallen con el zapato y con la bolsa y con la cenita en X lado, ¿verdad? Cuando realmente, pues, uno se lo puede ganar. Y hasta podemos irnos micha a micha. Pero, este, el tiempo, pecata minuta. Es lo más valioso. Para mí es lo más valioso. No me di cuenta realmente yo, porque realmente fue tan rápido. O sea, nuestra relación fue tan rápido. Y yo quería darles todo. De hecho, les daba todo. Nunca les faltó nada. Económicamente, sí. Ahora, te pregunto. Así como está siendo abierta aquí, que estás, no cabe duda que la desesperación ayuda mucho. Porque nos hace hablar cosas que callamos muchísimo tiempo. O sea, en esta desesperación que tienes, ¿tú cómo te ves, Elizabeth? ¿Tú sí le planteaste todo esto a Guillermo? ¿No le dijiste nada? ¿Pensaste que ibas a poder con eso? ¿Solamente te creíste que se iba a arreglar todo estando deprimida? ¿O qué sucedió? Tú te sentaste a hablar con Guillermo y le dijiste, Guillermo, necesito pasar más tiempo contigo. Necesitamos estar más como familia. Necesito esa parte. No se lo decía, pero pues yo creo que él veía. No, señora, no somos adivinos. Nunca me lo dijo. Ojo, los seres humanos no somos adivinos. Y por eso tenemos boca y varios orificios de nuestro cuerpo que tienen que servir. Yo la busqué y le buscaba la cara. Le decía, vámonos a caminar. El punto no es que la andes buscando, sino que ahora pues tenemos que buscar soluciones, señores, porque ya un bebé está en camino. Son 12 semanas de embarazo. Ya no creo que ni legalmente esté a tiempo Elizabeth como para interrumpir un embarazo. Y además, si ella no lo quiere, pues no lo quiere. Gracias. 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 Gracias.